Mira, nos lo van a enseñar. No le ven, no le ven, no le ven. Está cruzando por la niebla de guerra todo el rato y en ningún momento la visión le espotea. Qué barbaridad. Brutal lo que ha hecho Rathork. Qué barbaridad, qué buen gankeo de Rathork. No se lo esperaba Vedaga, que se llevaba el stun e incluso gastaba el flash, pero no ha podido salvar su vida en el directo. Cuidado con Odumne, partiéndole la cabeza a Óscar. El flash de Rathork, que ha sido Alfredo Icknover. ¡Cuidado que llega la definitiva de Yomi! ¡También ha desmido la cordera! Óscar Linke se lleva de paseo a Patrick. ¡Vamos a ver si puede acabar con esa medida! ¡Dios! ¡Odumne con el Dominus, que se hace delante! ¡El cocodrilo que no muere! ¡Sí que va a acabar cayendo! ¡Que también Odumne! Y ahora Fonatik, que quiere darse la vuelta. ¡Noa, que quiere buscarle! ¡Avedaga, que intenta correr! ¡Vamos a ver si puede escapar el Chabane, que no lo hace Spitz! ¡Que quiere darse la vuelta completamente! ¡Qué bueno! ¡Rathork le esquiva! ¡Van a acabar también con Limit! ¡Acaba muriendo, pinches! ¡Es una doble skill para Noa!